¿Vale? La fórmula de la energía cinética es Vimos que dependía de la masa y de la velocidad Pues voy a hacer una locura, ¿vale? ¿Qué masa tiene un cuerpo que a 72 kilómetros por hora Tiene una energía cinética Yo a las cosas importantes le pongo una energía cinética Energía cinética De 300.000 julios Eso tiene que ser automático Eso es 20 Entonces ¿Cómo despejo la masa de ahí? Maza igual a 1 con 2 Partido 2 Por 70 No, por 20 No, por 300.000 julios Es que no estáis despejando la masa Estáis poniendo aquí las cosas y no habéis despejado la masa Vamos a ver Despejar la masa no es decir masa igual Escribir El 2 este pasa multiplicando Y la velocidad al cuadrado pasa dividiendo Y la velocidad al cuadrado pasa dividiendo Y la velocidad al cuadrado pasa dividiendo ¿Por qué está dividiendo? ¿Por qué? Porque pasa aquí multiplicando Y la velocidad al cuadrado está aquí multiplicando más dividiendo No No Yo es que soy más suro que tú Sí Porque yo Te amo con la fuerza de los mares Yo Paso el 2 aquí ¿Vale? Multiplicando ¿Qué? ¿Quién es? El 2 que apareció a Durne en una visión Ah, sí ¿Canto mal o qué? No Ah, vale Ah, vale Y la O es cuadrado La pasa dividiendo Vale Entonces me queda 2 Por energía cinética Dividido Por velocidad al cuadrado ¿Vale? 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 Yo prefiero No pasa porque la masa me pasa en el dividiendo Y me queda muy feo Y yo esto siquiera le puedo dar la vuelta Yo puedo decir Ah Él es Alfonso Que Alfonso es él Es lo mismo, ¿no? Vamos a cambiar Entonces me queda La energía cinética La energía cinética Venga ¿Por qué qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué qué qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué qué Alfonso? Venga ¿El qué? ¿El qué? Factor de conversión Y yo Por favor Alfonso Bueno Es algo que pesa 1500 kilos Lo más seguro que sea Que sea un coche ¿Vale? O ballena pesa más Y ahora de la energía potencial